Un modelo de Navidades que la ciudad merece y un modelo de Navidades que son las que a partir de ahora vamos a disfrutar los fuenlabreños y las fuenlabreñas. Y me parece que producto de ese cambio que hemos generado en esta celebración merece la pena hacer una reseña en cuanto a los números se refiere, porque creo que hablan por sí solos. Yo ya anunciaba en la programación que íbamos a tener una programación de más de 60 actividades que iban a completar todo lo que tenía que ver con las distintas actividades y distintas funciones que iban a haber en el municipio, pero para que os hagáis una idea, han pasado cerca de 170.000 personas por el conjunto de las actividades programadas por este ayuntamiento. Es verdad que en la cabalgata de Reyes estimamos una participación de unas 100.000 personas y que también llama muchísimo la atención que dentro de la cabalgata, como participante de la cabalgata, participan más de 5.000 personas paseando por el recorrido, por el nuevo recorrido que hemos marcado. Un nuevo recorrido que ha tenido 600 metros de distancia más, un total de 3,2 kilómetros y que a nadie le ha pasado por alto la nueva instalación de vallas a lo largo de todo el recorrido, unas vallas que han garantizado la seguridad de todos los participantes, tanto los participantes de dentro de la cabalgata como las personas y, fundamentalmente, los niños y las niñas que han ido a disfrutar de dicha cabalgata. Un trayecto que ha sido sonorizado y que también ha sido valorado por los vecinos y por las vecinas y donde este trayecto ha contado con más de 3.000 vallas colocadas a lo largo de este recorrido. Por concretar datos, ya hablaba antes de más de 170.000 personas que habían participado en el conjunto de actividades, 100.000 en la cabalgata de Reyes, pero en la plaza de la Constitución, en la plaza del Ayuntamiento, hemos tenido más de cerca de 32.000 personas en las distintas actividades que se han proyectado para estas Navidades. O, por ejemplo, en el espacio Fuenli, que sabéis que los niños y las niñas podían hacer la entrega de sus cartas al paje real, que era nuestro Fuenli real, pues han pasado cerca de 5.000 personas. Y un dato muy importante que creo que a mí me ha llamado muchísimo la atención, es que 50 niños y 50 niñas, 50 bebés, pues han dejado su chupete y es un acto, los que somos padres, sabemos que es un momento muy importante, pues cerca de 50 niños y niñas han dejado su chupete en este espacio Fuenli. Seguir contando que, por ejemplo, en el Tomás y Valiente, pues han participado del orden de 12.000 personas en esta programación. En definitiva, yo lo calificaría como un éxito de participación, ya lo anunciamos, cuando puse en marcha la programación, avisé que iban a ser unas Navidades que iban a contar fundamentalmente con la participación de los vecinos y las vecinas y una vez más, pues se ha conseguido, se ha conseguido que Fuenlabrada, pues demostremos que es una ciudad viva, que demostremos que es una ciudad que cuando se ponen los recursos, los vecinos y las vecinas hacen uso de ello y ese va a ser el camino por el que vamos a seguir trabajando desde esta alcaldía y desde las delegaciones que han participado en la elaboración de esta programación. Me vais a permitir y no puedo dejar pasar por alto el hecho de las críticas que sufrí antes de la programación por parte de la oposición, pues hombre, a mí me gustaría poner de relieve que estos datos contrarrestan aquellas críticas que, de forma desafortunada, las críticas uno las hace cuando ha pasado la actividad que se programa y no antes, porque si no lo que puede pasar, pues es lo que ha pasado, ¿no? Es que demuestras una vez más que eres un irresponsable cuando criticas algo que no sabes cómo va a resultar. Y no sabes en qué va a consistir. Así que desde este espacio también transmitirle a la oposición, pues que creo que alguno probablemente no ha medido bien o, como nos tiene acostumbrados, ha querido correr más de la cuenta y le ha pasado lo que le ha pasado sin hacer un balance probablemente ahora mismo de la participación que ha habido en estas Navidades. Gracias. Gracias.